Puntualidad es la palabra clave en la rutina de trabajo de una camarera piso. El trabajo de una camarera deberá ser de forma organizado y metódico. Esto facilitará el cumplimiento de las tareas que le son asignadas. Cuando llegue al hotel, la camarera deberá presentarse al sector de ama de llaves. Allí recibirá un listado con todas las habitaciones y espacios públicos del hotel y qué tipo de limpieza deberá hacer en cada uno. No todos los ambientes necesitan ser limpiados todos los días. Así, es apropiado mantener un esquema de rotación donde se limpiará una área social distinta por día, manteniendo una organización diaria para que todo esté siempre limpio. Se le asigna una cantidad de habitaciones para cada camarera, que deberán ser ordenadas diariamente. Por supuesto, esto puede variar según el tamaño del hotel, el tamaño de las habitaciones y su nivel de complejidad. Así, cada camarera debe tener en cuenta su ritmo de trabajo y evaluar su desempeño para que pueda adecuar su tiempo según sus necesidades. Cabe recordar que, si no se logra cumplir las tareas en el tiempo oportuno, la camarera debe conversar con el ama de llaves para que se pueda evaluar lo ocurrido y así encontrar una solución para que las tareas sean hechas adecuadamente. Organizar las tareas es un paso importante para maximizar la productividad en el trabajo. Entonces, cuando organice sus tareas diarias, programe el tiempo para ejecutar cada una de ellas, establezca un orden de prioridad e importancia y ejecute primero las más importantes. Resaltamos también que existe la necesidad de ser hábil en la manipulación de los objetos de las habitaciones y de sus herramientas de trabajo para evitar accidentes. Es necesario que la camarera tenga buena memoria y siempre esté atenta, o sea, centrada en el desarrollo de su función. Así podrá notar problemas en las habitaciones y en las instalaciones del hotel, lo que ayuda en la estandarización de la organización, manteniendo un estilo propio en la decoración y disposición de las cosas. Las prioridades pueden cambiar, de acuerdo con situaciones especiales, época del año, grandes eventos y otras ocasiones. Entonces, no olvide revisar periódicamente su lista de prioridades. Las tareas que no se pueden realizar dentro del horario laboral deberán ser realizadas al día siguiente sin acumulación, lo que facilita el trabajo. La rutina laboral de la camarera es dividida en dos turnos. Mañana, que es el primer turno, y tarde, que es el segundo turno. Por lo tanto, independiente de que la jornada de trabajo de una camarera sea de tiempo completo o medio tiempo, es importante saber que las tareas a realizar en cada turno son muy distintas. Las rutinas pueden ser alteradas según la estación del año, periodo de vacaciones o épocas de eventos y temporadas. Las tareas asignadas para el primer turno son de organización y limpieza de las habitaciones y demás instalaciones. Por otra parte, las tareas asignadas para el segundo turno son de limpieza de check-out, pequeños arreglos en lo que fue hecho por la mañana en caso de que sea necesario, y la cobertura, que es un servicio extra contratado para que el cliente encuentre la habitación más cómoda al llegar. Algunos huéspedes tienen horarios especiales, como es el caso de aquellos que trabajan por la noche. En estos casos específicos, es necesario adaptar los turnos para las habitaciones donde esto ocurre. Por ejemplo, el huésped que se despierta al final de la tarde y estará fuera toda la noche, se sentirá molesto en caso de que su habitación sea ordenada en la mañana siguiente. Por eso, le corresponde al sector de recepción informar al ama de llaves esta situación. Por consiguiente, la información será dada para que la camarera lo anote en su informe de tareas diarias. Con esta información, la camarera asignada adoptará un cambio de turnos en las habitaciones que sean necesarias. Así, sus tareas se adaptarán a los hábitos del huésped. Otra cuestión importante es que el ama de llaves necesita saber dónde se encuentra la camarera para la atención de situaciones de rutina o eventualidades. Para esto, es fundamental la comunicación. Son adoptadas maneras específicas para informar dónde se encuentra la camarera. Algunos hoteles utilizan el código telefónico que cada camarera de piso posee. Este código funciona a partir de una llamada telefónica en el momento en que la camarera de piso entra en la habitación, lo que permitirá que el ama de llaves sepa dónde está la camarera. Otra manera es con la utilización de placas puestas en la puerta de la habitación, que indican la situación en la que está la habitación. Así, conforme a la situación, es posible saber si alguna camarera está haciendo la limpieza. Sin embargo, esto solo es posible en hoteles pequeños. En hoteles de gran porte, se usan otros dispositivos que permiten la comunicación rápida entre los usuarios con el objetivo de acelerar el trabajo de la camarera de pisos y hacer que el servicio brindado sea de excelente calidad.